Abrí la boquita, vamos. Ay, me da miedo, hijo. No, dale, vamos, una pastillita te va a ser bien. Tomá la agüita, llévame, papucho. Ay, no sé, Pepe. Dale, vamos. Pero tengo tan malos recuerdos. Tengo malos recuerdos. Dale, vamos, una pastillita te va a ser bien. Dale, a ver. Por ahí está, me da sucia. Ahí está. ¡Mamudia! Tiene como los pelitos, el algodoncito. Ay, qué fea. Vamos, vamos, toma agüita. Vamos, vamos, por ahí. ¿Dónde está? Vamos. Ay. Ah, ya pasó, ya pasó, mamita. Ya pasó, mam. Ay, Pepe, tengo tantos. No tengas miedo, mam. Uy, se cayó. Gracias. Mi chiquito, ahora mamita puede volver a sus actividades. Hacemos favor, tráeme la caja, tráeme toda la caja. Te traigo la caja, papu. Bueno, te das cuenta lo que acaba de pasar. ¿Cómo que no, Pepe? La mucama, María de los Ángeles, y Menaus. Acabo de llegar, ya tengo desde la zapatería los huevos lacios, o sea. Y ahora llevo acá. Yo ya veo que me tocan la rótula los huevos lacios. Aparte, yo te digo la verdad, amor. Vos con una liviandad decís, vamos, vamos a ir. ¿Qué tenemos que ir? ¿Qué tenemos? Yo no voy a ir a esa fiesta porque... Cuando tu madre me dijo antes que nos casáramos, que vos tenías habilidades culinarias, amor. Yo, la verdad, yo seguramente lo habrá dicho porque nadie como vos pone el culo en el sillón. Únicamente por eso. A ver, Pip, Pip. Perdón. Bueno, y bien, ¿qué hacían? Ahora, estábamos jugando al ludo, peloto, peloto, peloto. ¿Qué es eso, papu? ¿Qué es eso? Pero... ¿Me dejó de estar bien? ¡Qué pelo! ¿Qué rías? Está bien, perdóname, yo vengo de afuera, no sabía. ¿Vos sabés que si yo no estuviera peleado con Dardo, ahora iría a hablarle a Dardo y le pediría que me presten amor? ¡No! Yo, yo, si somos una familia fuerte, una familia guerrida, una familia que... Desde el abuelo, bien. Sí, por favor. Los sargentos, cuando ponemos, somos guerreros, somos una familia fuerte, una familia que sí que te pasen, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Somos... Somos de cuchillar así, bajarla, ¿verdad? Somos jodos. Ya, el abuelo era guapo, el abuelo era... Dale, vamos otra vez. ¿Me dejan, una vez, usar la cabeza, una vez? Te lo agradecemos infinitamente, hija. Así que ponete así, te empiezamos a dar así fuerte. ¿Qué te importa? Ahora sí, convengamos que cuando sangra, paramos, ¿eh? No, yo me refería a otra cosa. ¿Los tipos de naranja con cabeza amarilla siguen trabajando? Los, son obreros, hija. Los que está en la calle. Hombre, los cabezas en la naranja. Obreros, hijitos, en la cabeza. ¿Qué lo hizo? ¿Cómo lo sabés? ¿Cómo lo sacudiste? ¿Cuándo levantaste la mierda de arriba? ¿Está moliando? ¿Qué? ¿Qué pido? ¿Por dónde agarran? ¿Los mismo lugar? Sí. Dale, el mismo lugar. Yo te traje a ver Bambi, no te podés calentar como Bambi. Es un venado que lo cagan a trompar. Yo ya francamente Francamente me angustio, Moni Porque yo pensé antes de traerte La voy a llevar al cine, Moni ¿Qué puede entender? ¿Qué película le puede entrar? Y dije, Bambi, pero vos te calentá con el ciervo Pib, pero Escuchamos, Ibai, seguimos ensayando ¿Por qué no vamos a casa? Vos te disfrazá de Bambi, te perdés en este bosque Ese bosque, ese matorral, Moni Es una mata que te llega hasta acá A pegarle una afectada No causar un rulo vivo Prefiero, la verdad, si me das a elegir una opción, Moni Terminar como termina Bueno, está bien, Pepe, está bien Bueno, eh Vamos a casa y... Tener las pelotas, flaco Por lo menos me dejás Y si no, me dejas hacer las promociones, bludo No puedo llegar al final, boludo, me quiero morir Pepe Me estás dando escarbante Yo no puedo creerlo, hoy no es tu cumpleaños No te toca, estamos viendo la película Pepe Tiene que haber un águila madre que cuide a sus polluelos ¿Entendés, cuervo sucio? En cambio vos, te fuiste a hacer esas garras de mierda Dios mío La plata del sobre Esa plata que para pagar la hipoteca y los... Te he chupado Yo no puedo más Yo lo único que digo es esto No como este cuervo sucio, eh ¿Qué le importa un carajo todo? Y va, y saque, saque, saque Y va a gastar la plata No como este cuervo sucio, eh Que no le importa a nadie Gasta y gasta Que hace un sobre que me cago en la vida Porque la plata es de la hipoteca Pepe Y fue, se hace la garza Se pone ese nido de carancho con margarita Para hacer margarita tereré Se afecta No como este cuervo sucio, eh Que cazaste un sobre que habiste Y lo gastaste en la plata de la hipoteca Y le he hecho un huevo Y se fue Y se hace todo lo que ella tiene Ay, 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 ay ¿A poco más de que no me tiene interés Porque cague entre una sola y no salgo más, eh? ¡Oh! ¡Por favor! ¿Cómo le di al Chanta ese? ¿Con qué gana? Sí, Pepe, igual te digo Para mí se te fue un poco la mano, eh También gracias a Dios Gracias Pepe Te quiero agradecer Por haberme salvado Sí, mole De esos Tremendos Lo veo a ti Lo ve a que acerra loco No, pero no me salía Ni salía No, dejá que seguí de ahí otra vez para tener un poquito de ritmo, sino... También gracias a Dardo nos salvamos, ¿no? No, mi amor Yo te salvaría del más terrible de los crímenes Aunque el terrible... También gracias a Dardo nos salvamos No, mi amor Yo te salvaría del más Yo te salvaría ¿Sabes por qué? Porque la toca es acá No, no, dale Yo te salvaría Pero tocame, tocame porque es un aprendizaje Te toca el pecho y... No, no, pero que te haga con las suñitas O sea que no hablas más Dale Hacé lo que siga las suñitas No es risa, no es risa de Ferrari No puede decir acción ¿Quién es? ¿Quién es? Acción Bueno, también gracias a Dardo que nos salvó, ¿no? No, mi amor Yo te salvaría del más terrible de los crímenes Aunque el crimen más terrible fue Haberme robado el corazón Pepe Yo también te quiero No lo esperé No lo esperé Sé que no lo esperé Por eso me reí mal Te la preparo Por favor También gracias a Dardo nos salvamos, ¿no? No, mi amor Yo te salvaría del más terrible de los crímenes Aunque el crimen más terrible fue Haberme robado el corazón También gracias a Dardo que nos salvó, ¿no? No, mi amor Pero yo te salvaría del más terrible de los crímenes Aunque el crimen más terrible fue Haberme robado el corazón Yo también te quiero agradecer Que me hayas salvado De esos abusadores de cuart Yo te río que digas, padre No me río más, no me río más No me río más Gracias.